Carlos Gustavo, el relator, sentimiento, canto, canto Por unas monedas me sonreía la vida Y yo me creía un chan tan bandido y vendía ilusiones Pero en un descuido recibí un duro golpe Y busqué a los amigos y me encontré tan solo y me quebré a llorar Nostalgias de un payaso que gastó su alegría Que los llaman el loco por confiar en la gente El que se hace el otario con los malos amigos El que canta y olvida el que siempre perdona y no guarda rencor El que canta y olvida el que siempre perdona y no guarda rencor El que canta y olvida el que siempre perdona y no guarda rencor El que se hace el otario con los malos amigos